de ese gusto porque para eso lo hago de ese gusto mirando nieve porque para eso se la estoy grabando desde la altura como están como están bueno por aquí llegando otra vez con otro vídeo más saludos para todas muchas gracias por apoyarme estos vídeos son para que ustedes se den gusto observando los espacios donde no se camina como está de chelito ya estamos aquí a 4 de mayo de mayo de marzo y miren todavía estamos con nieve y posiblemente mañana 5 de sábado 5 va a caer otra nevada de entonces pues seguimos con nieve todavía este mes de marzo miren qué belleza la nieve mi gente linda es linda la nieve es linda pero en lo que es cuando uno anda manejando es peligroso pero andando con cuidado y con precaución pues ahí vamos quiero darle las gracias a todas ustedes como siempre muchas gracias por estar siempre apoyándome en todos los vídeos que estamos con que estoy compartiendo les esperando que todos ustedes estén perfectamente bien yo quiero como siempre verdad darle las gracias a todas ustedes porque siempre están pendiente de mis vídeos ustedes saben que aquí no estamos por millones de vistas pero si estamos para que platiquemos unas 5 unas 10 unas 20 suficiente así que miren no me podía ir de aquí sino antes mostrarles esto como está de chelito de blanquito esto es una belleza natural porque miren esto está wow hasta increíble pero hasta los ojos arden de lo blanquito que se siente o sea del del resplandor del resplandor del tel de la nieve pero en este caso les quiero contar un chisme hoy en la mañana yo me levanto como siempre veo mi teléfono y me notifica que tenía comentarios nuevos y como ustedes saben yo me voy siempre a ver los comentarios y para las que yo creo que no me están tomando el pelo yo les pongo mi corazón y les doy el like pero en este vídeo yo vengo a informarles les traigo una noticia no si unen no 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 es noticia es una información de última hora primeramente ustedes saben que tenemos que cambiar muchas tengo que cambiar muchas formas de en mi canal y quiero informarles a todas a todas a todas no mencionando nombres porque son muchísimas que de este día en adelante que ustedes van a escuchar este vídeo he tomado la decisión ahí van a decir se va y se va otra que se va y ahora quiero pagar los temas no no me voy aquí voy a seguir y te y voy para mucho tiempo porque yo siento que llevo para muchísimos años y los años que yo quiera estar en esta plataforma entonces he tomado la decisión de que dice la odiosa te vas gracias a dios hasta gracias a dios tan porque le digo que me voy he tomado la decisión cual información de última hora no no me voy no me puedo ir ahorita hasta que venga jorge porque después que él venga si me voy yo para que él le dé tema porque ahorita soy yo la que le estoy dando tema ya ustedes saben a quien me refiero y cuando él venga entonces me voy yo así es que jorge alarga a corta esa vacaciones porque yo también me quiero dar las mías creo que me merezco y doña leti y don epifanio también se merecen una vacaciones no solo jorge se va a ir de vacaciones yo también me quiero ir de vacaciones son tres años de lucha ya son tres años de estar aquí en esta guerra y necesitamos regresar para descansar así es que yo veo a jorge como que ella regresó de rusia jorge está como todo ex veterano descansando con la novia de la guerra que está aquí ha tenido hasta conmigo esto es para que te rías jorgito esto es para que te rías porque yo sé que tú y tu novia me escuchan porque tú me lo dijiste es que lo digo porque tú me lo dijiste que tu novia yo le caigo bien así que novia de jorge hágale buena comidita porque cuando regrese a esas cámaras lo quiero ver gordito así es que hágale buena comidita atiéndalo bien para que venga con todo gordito y todo porque esta vacaciones las tiene que aprovechar pero este no era el tema ese era otro tema para otro vídeo el tema en este era que he tomado la decisión bueno ya les dije que verdad no me voy todavía o sea que ya caí en que no les puedo seguir con que he tomado la decisión porque ya les aclaré ya les dije que hasta que venga jorge pues yo me voy a darme mis vacaciones también claro que yo no me voy a no no voy a inventar ni nada ningún invento no 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 yo no voy a inventar nada yo no voy a inventar nada nada solo porque se escriban conmigo no 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 yo este yo si voy a descansar me voy después que él venga doña leti también y don epifanio misael no sé si se va a retirar se va a ir de vacaciones porque él tiene todas unas cuantas toneladas encima que mantener y no creo que la deje que se le muera de hambre así es que pues él no sé si se va a ir de vacaciones pero nosotros y bueno don epifanio ya anda pero don epifanio en sus vacaciones anda compartiendo muy rico que me dijo que no quiere ni regresar que rico yo la verdad le digo que yo felicito don epifanio porque será una vida así es así tiene que ser no solo trabajo y trabajo y trabajo y trabajo miren yo estaba mirando el vídeo que él subió de de para avisar que entre tanta tiempo estaba en en vivo y acostado debajo de una ramada una cam una ramada de camping a loria la playa que rico que esta envidia es de la buena don epifanio siga disfrutando su vida porque la vida es una y hay que disfrutarla así es que espero que también jorge se ande dando gusto con la novia por todos lados claro que él no tiene por qué compartir con nadie para que así no le dé tema a las que ahorita no hayan ni cómo inventarse sus temas siguen ya ya ok usted que no nos mejores vamos a dejar esto de ahí vamos a dejar así porque muy largo se va a hacer si empezamos a hablar del comentario que usted me dejó que me gustó vamos a hablarlo después que tiene toda la razón y que le iba a decir entonces bueno pero cuál era el tema que he tomado la bueno ahora sí le voy a decir he tomado la decisión que con este vídeo este una noticia de última hora así le voy a poner que le voy a dar corazón le voy a dar mi corazón a las primeras 10 personas que me comenten después de las primeras de las primeras 10 sólo van a tener un me gusta por motivo que he encontrado como cuatro cuentas abiertas la misma fecha y todas son de la agria y ustedes no me van a venir a decir que no porque tengo capturas y las tengo ahí bien claras que son de la misma fecha y yo como ridícula poniéndole corazón ya de mí ya no se van a estar burlando de mí van a descansar porque la verdad de las cosas que yo voy a hacer eso las primeras 10 que lleguen a comentarse a comentarme se van a llevar mi corazón y después ya no pero si voy a estar pendiente en leerle sus comentarios porque ustedes se merecen mi tiempo en saludarlas esa es la decisión que está tomada por ahora por motivo que están viniendo ustedes saben que vinieron hasta con una una cuenta clonada de la agria de la vaca ustedes sabían eso allí está comentando y de paso esa persona que la ha clonado las puede con ella saben por qué porque hasta la cara de ella le ha puesto y yo a mí pues como les vuelvo a repetir ya no me van a estar mirando la cara de de pendeja en otras palabras ya suficiente la cara que me dieron por mucho tiempo así que esa es la decisión que va a comenzar a partir de este vídeo que ustedes van a escuchar van a tener mi corazón las primeras 10 personas que entren a saludarme en el vídeo que yo comparta y de ahí todas pues van a ser si voy a leerles sus comentarios y les voy a poner si me gustó el comentario van a llevar un like por supuesto yo sé que todos los comentarios que ustedes me dejan son bonitos estoy de acuerdo con todas ustedes y eso es lo que quiero informarles en este vídeo así es que quedó bien claro todavía no me retiro voy a esperar que regrese de sus vacaciones es jorge para retirarme junto con doña leti y don epifanio nos vamos de vacaciones los tres y que quede el ensartado para que le siga dando tema a la vaca porque mientras se van a morir de hambre si nosotros nos retiramos con don epifanio y doña leti se nos mueren de hambre las vacas de pasto seco gracias por escucharme espero que les haya gustado esta hermosura del lugar lo grabé con mucho cariño para ustedes gracias por haber llegado escuchándome hasta el final del vídeo y seguimos adelante y seguimos adelante y con más fuerza